Música Nosotros, al menos, el cumplimiento de las formalidades que envuelven la naturaleza de nuestro encargo, salimos a las calles a pedir el voto y la confianza de estos mismos. Y salimos a las calles a pedir el voto y la confianza de estos mismos para cumplir, insisto, al menos con este deber constitucional. Deber que nos compele, entre otras cosas, a la definición de las reglas de convivencia que en ejercicio de la representación social que ostentamos nos toca establecer para crear esos grandes acuerdos que le dan sentido a nuestras instituciones, a los objetivos que éstas persiguen, al adecuado ejercicio del poder público. En otras palabras, con estas reglas, en forma de leyes o reformas, damos lugar al derecho positivo, a ese derecho vigente que nos rige a todos. De este poder surgen las atribuciones para los otros poderes, sus limitaciones y sus metas. En los acuerdos y definiciones históricas de este poder, encontramos la principal fuente de nuestro derecho vigente. Aquí se han construido los derechos de los mexicanos y es aquí también donde se han constituido sus obligaciones. Aquí está el origen y génesis que marca nuestra convivencia cívica, por lo que sería irresponsable y motivo de burla para los ciudadanos que quienes creamos reglas para ser acatadas, no acatemos las reglas que nos competen. Toda sociedad encuentra su fortaleza en la fortaleza de sus instituciones, más en tratándose de instituciones garantes de nuestra democracia, como lo es el Instituto Federal Electoral, desde donde se rigen los procesos para la transmisión del ejercicio del poder público. Por eso nuestra Constitución hace valer los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en este rubro, porque se considera un valor superior para el desarrollo de nuestra nación. No hay mayor legalidad que la que parte de nuestra propia Constitución, nuestro máximo orden normativo. Y el artículo 41 constitucional es claro, el IFE se conforma de ocho consejeros y un consejero presidente con derecho a voz y voto. No aprobar la presente convocatoria significa dejar al IFE sin más de la mitad de sus integrantes con derecho a voz y voto al concluir el ejercicio de estos el próximo 30 de octubre, cuatro de ellos más la vacante pendiente. Argumentos de legalidad son los que dan sustento a la presente convocatoria. Se cumple con los nombramientos pendientes, incluso con los mandatos judiciales que tenemos. Absurdo sería no cumplir con nuestra obligación alegando la legalidad de pretendidos actos inconstitucionales. Es cuanto.